Grupo Cero Televisión Cada vídeo en su ambiente Yo en Boston Y yo en California Cuidado que te quemas Cada una en su latitud Sí, en Estados Unidos Ya la gente se está muriendo Porque está tragándose Desinfectantes, lejillas Y están en urgencias Con los infectados de coronavirus Pero fíjate Se escucha cualquier loco Pero a quién se le ocurre También tendrías que tener un poco de tendencia suicida Para creerte que tomándote una botella de lejillas Te vas a curar O vas a prevenir algo Bueno, pero ya sabes que siempre hay Digo que se enseña un poco La cantidad de poder que tienen los gobernantes El poder que tienen Podemos criticarlo, criticarlo Pero algo de verdad Se les escucha Los escuchamos como verdad Y ustedes creen que mirando televisión así todo el tiempo Con muy a menudo Podemos defendernos de esa ideología Que nos meten así constantemente Incluso a nosotras Digo que se supone que hacemos un pequeño trabajo Para tomar distancia Pero que es Y porque nosotras tenemos instrumentos para leer las noticias Y escuchar las noticias de otra forma Hacer otra lectura O sea, no es tanto que te vaya a dañar Ellos, la guerra es esa Disparan ideología, ideología, ideología todo el tiempo Pero si tú tienes unos instrumentos que te permiten escuchar de otra manera Leer eso de otra manera No impacta sobre ti Así como si haces una lectura ingenua Que cuando lees ingenuamente Lees en el fondo infantilmente Infantil en el sentido de Bueno, de quedarte igual que estás No podés discernir entre lo que te muestran Y lo que hay detrás de lo que te muestran Y a nosotros nos interesa averiguar, digamos Informarnos para tener datos suficientes Como para poder Ver una realidad que no es la que muestran los medios de comunicación Además están, por ejemplo Los medios de comunicación están en contra del gobierno Eso se ve, ¿no? Aunque sean los medios de comunicación que se supone que son los del gobierno Es increíble En contra Entonces saca la oposición un Twitter En su cuenta de Twitter una frase donde nos pone a parir Y el telediario lo repite cinco veces Seis veces Eso se ve, pero solo No, porque tenemos unos Lo podemos leer No, no lo padecemos Pero Claro, pero es una cuestión ideológica también Ah, claro, sí En el sentido de que hay una complicidad de la mayoría Para que pase eso Si no sería denunciado No sé Eso es lo que no lo sé Porque como es todo a base de De dinero Sí, pero el dinero puede comprar unas cosas Pero no pueden comprar tu pensamiento O tu palabra Y sin embargo hay muchos juntados Bueno, pero por eso lo que se producen los lapsus Las equivocaciones Si alguien se equivoca y sale algo bien ¿No? O que beneficia Pero generalmente eso ¿No? Además de El común La mayoría de la gente cree lo que escucha y lo que ve Sí Pero a mí me parece que están infundiendo también el miedo a la población Primero era el coronavirus Y ahora también están introduciendo la crisis económica Que si hay tantos parados Que si el ERTE ¿No? Y es una manera de secuestrarte el pensamiento Y quedarte ahí esperando a ver Qué te dicen que tienes que hacer Porque es tanto Te ponen un futuro tan negro Que claro, es difícil sacarte de ahí Y ponerte a ver la realidad de otra manera Y a construir el futuro Porque siempre va a haber futuro Pero claro, si te enchupan tanta información Aparte, no te dan ninguna salida Claro, qué nos espera Qué futuro espera Si te quedas en ese pensamiento En ese bombardeo Los problemas actuales Por ejemplo, el colegio de médicos Dijo que tenía muchísimas demandas de atención psicológica De los médicos que estaban tratando de tener ese problema Y bueno, aumentarán, digamos, los casos La necesidad de tratamiento psicológico No solo la economía Sino la salud mental Que ya estaba deteriorada Sí, está deteriorada Pero también por ahí esa es la vía Por donde conseguimos alguna transformación social Si nos animamos a psicoanalizarnos A transformar algo en nosotros Porque también es siempre muy fácil decir A los que gobiernan A los que gobiernan A el Estado A las empresas A... ¿No? Siempre como que también sacamos todo Proyectamos todo fuera Son los otros Pero como decía Elena Alguna implicación personal hay en esa ideología Algo de esa ideología Viven nosotros Y sin darnos cuenta Dependemos en algunos puntos Te sorprendes a ti mismo Dependiendo de esa forma de pensar O de vivir Entonces, claro, hay que revisarse O nos tenemos que revisar cada uno A medida como cada uno lo quiera hacer Pero... Si no, acabamos trabajando para eso también Y creyéndote todo lo que te dicen Claro Trabajando en contra de ti mismo Porque tampoco es algo que interese Que nadie ni crezca Ni resalte Ni lidere Eso tampoco interesa mucho Entonces... Ni aún en Estados Unidos Que hablaban del sueño americano Y de que cualquiera puede conseguir su sueño Mentira, ¿no? ¿Cuántas personas han caído víctimas de... De eso? Porque consigue uno Pero no es que sea algo que se... Que puedan conseguir muchos No, no Es un individuo solo Un individuo solo Entonces... Ahí vemos una sociedad Que no es una sociedad En el sentido que cada uno depende De sus propios medios Porque está explotado por el otro No hay... Bueno, es una... Es una sociedad Porque... Bueno, no sé La verdad que... Suciedad Es una suciedad Una suciedad Eso, eso Eso Porque una sociedad tiene que... ¿No? Ocuparse del futuro Ocuparse de los niños De la educación Una sociedad está para eso No para pisotear o degradar O usar y tirar Eso es como si no hubiera futuro, ¿no? Si el futuro lo estoy degradando cada vez Porque estoy degradando los valores humanos Es que es una soledad también eso, ¿no? Porque parece más de un pensamiento autocomplaciente Y no existe Yo solo, yo solo, yo solo Pero claro Un hombre solo no existe No... No puede vivir, ¿no? Sin los demás A mí me preocupa Algo que nos están repitiendo Los medios de comunicación Como que ya estábamos Muy... Muy solitarios en las ciudades, ¿no? Pero ahora nos dicen eso Que tenemos que separarnos El distanciamiento social Claro, a mí me parece que es un factor ¿Vale? Que hablen del contagio Pero es un factor De desestructuración del sujeto psíquico Y por tanto de la sociedad Donde se aumenta la enfermedad mental De esa manera, ¿no? Ya que sabemos Que la única manera de construir una salud Es podernos relacionar con los otros Poder amar Y claro Nos están ahora Fomentando aún más Frente al miedo a la muerte Esa cuestión Me parece que es un error Es un error No cuidar la salud mental Bueno, pero... Es un error O es una intención Porque yo me pregunto Yo no creo que tengan tanto poder así Que hay gente que necesita de lo social Que se va a brindar Como nosotros ahí Para el cumpleaños ¿Sabes? Que hay gente que es Es muy social Y no es porque le dicen Digo que tiene que ver Con la posición psíquica De cada sujeto ¿No? De lo que le vengan a decir Ahí del exterior Sí, no Pero también Por ejemplo Hay países Que lo que hicieron No es encerrar A toda la población Sino aislar A los que dieron positivo Que sí En Suecia Por ejemplo Y también pueden seguir Con su vida Eso Es otra manera De pensar A la que estamos Sometidos aquí En España A mí me parece A mí me parece que El aislamiento social Se ha demostrado Hasta ahora El medio más eficaz Para combatir El coronavirus Pero eso es otra cosa distinta A que O sea Quedarnos en casa No significa Aislarse Socialmente No Sí Efectivamente Pero Para eso hay que hacer Un trabajo Un trabajo de cuidado Y de tu salud mental Porque Pero hay gente Sometida a traumas Muy intensos ¿No? Porque Fígurate Alguien Que no tiene Posibilidad Del trabajo Telemático Y Tiene que Estar obligado A quedarse En su casa Y encima Le han hecho un ERTE Que no cobra Hasta mayo No sé Hay situaciones Y situaciones O un médico Que Debe morir A Yo que sé 50 personas Por día Y se siente Impotente De hacer nada Son Son situaciones Traumáticas Y además Esa cuestión Los médicos O los profesionales Sanitarios Se están viendo Infra Atendidos Las necesidades Que Requieren Para realizar Su trabajo Y se sienten No solo Con esa dificultad De elaborar Esa cantidad De muertes Sino Que Su jefe No le cuida No le pone Los medios Adecuados Sino que lo utiliza Y lo pone en riesgo En la primera línea De batalla Pero sin Unos medios Para proteger Su vida Pero eso es algo Que venían denunciando Ellos Hace mucho Que los médicos Estaban recortando Que se estaban quitando A compañeros Que eran indispensables Para los servicios Que hacían Que les faltaba Eso ya lo venían denunciando Cualquier pico Muchos años Cualquier incidencia Que genere un pico En la demanda Del sistema sanitario Nos quedamos fritos Nos quedamos sin posibilidad Y se está viendo En la Comunidad de Madrid Donde más se había producido Esa privatización De la sanidad Y ese descabezamiento De los medios sanitarios Y es donde Más muertos Se están produciendo Y más enfermos Porque si no Caemos en el error De pensar Que es un virus El que Lo ha provocado Esto Vale Si es el virus Efectivamente Pero también Era nuestro sistema Inmune social Nuestra capacidad De defendernos A ese virus A eso sumado Que la gente Estaba deprimida Desde hace años Los índices de depresión Son altísimos En la población 60% más De alguna manera Porque también Ha sido Tiempo de Total Total Tenían un sistema Inmunitario En una situación Fatal Ya predispuestos A infectarse Bueno Hoy La noticia Es que solamente 288 personas Se han muerto De coronavirus Muy bien Muy bien Estamos bajando Los 300 Vamos a la baja Vamos a la baja ¿Qué vamos a hacer Cuando no queden Muertos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo no? Cierta Muertos Siempre hay Digo Porque es como una cosa Que no hay más muertos Que 288 En España Por favor Volverá el problema Por año 765.000 personas Por no sé qué otra causa Suicidio 800.000 al año En el mundo En el mundo ¿Ves? Y ya están empezando El coronavirus Es un detalle Es un detalle Es un detalle Sí Pero se suma A los que ya se suicidaban Que ahora va a haber más suicidios Ahora más Ya están empezando De hecho Laura Tú no No fomentes No fomentes No, yo no Yo estoy aquí Pero lo que decía Lo que decía Olga La importancia Del trabajo De la posibilidad De desarrollar un trabajo De ganarte sustento De no estar en esa situación De pasividad De qué va a pasar Conmigo Eso Alimentado De esas condiciones Precarias De una crisis económica Y social De hace muchos años Claro Es un problema Añadido Porque está el peligro Del virus Pero luego está el peligro Vital De qué voy a vivir O cómo voy a sostener A mi familia Si no puedo trabajar Bueno, porque es eso Nos debilitan Nos debilitan Nos debilitan En el trabajo Sobre todo Nos ponen Nos proyectan El principio del placer El principio del placer Y después vienen Y a matar Pa, 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 pa Y ya somos muy fáciles Para morir De la Comunidad de Madrid De los 10.000 médicos Que contrataron Por la emergencia Ya los dieron de bajo Cume Los contrataron Terrible A los médicos Y enfermeras Que se ofrecieron Para trabajar Durante la La crisis sanitaria Ya los han despedido Es increíble Es increíble Es increíble Qué poca humanidad Con la de dinero Que gastan en otras cosas En el sentido Que ya no hablo Del gobierno actual Sino los gobiernos ¿No? En la forma de funcionar Actual de esos sistemas Que son liberales Que son liberales Bueno Es también Más ejército Somos carne de cañón Somos súper fáciles Más ejército de reserva También Nos ponen ahí La televisión Todo el tiempo No hacemos ningún Trabajito Para defendernos De eso Mejor no Lo que tienen Con nosotros Lo que quieren Ya estábamos Dice amenaza ¿No? Para que es muy barato Para ellos Manejarnos Nos han encerrado En todo el mundo En todo el planeta Nos han encerrado Ahí en un pispás Con un virus Con un virus No, pero bueno Una cosa También nos hemos encerrado Porque Era La muerte La muerte La muerte Ha sido una medida Que hemos tomado Ha sido una decisión Social Esa Una decisión Común Que hemos tomado Para Salvar Es que En el punto En el que estamos Es que Digo Que es importante Hablar esto Porque en el punto En el que estamos Vale Todo deteriorado Nuestro sistema sanitario Nuestro sistema inmunológico ¿Qué hace? Deja que todo pase Como Como acontezca La situación No Hay que tomar una medida Para proteger A la gente Más débil Que el contagio Le va a poder Costar la vida A la vez Ahí es sorprendente El respeto A esa idea Del confinamiento Y vas a la calle Y está Ahora se ve salir A más gente Pero que ha habido Un Un acuerdo social Para que eso pasara Porque Claro Pero Y a mi entender Pues Gracias a que China Fue el primer país Donde se pusieron En juego Todas estas medidas Y China es Disciplinada Y más También tienen Un gobierno fuerte Que dice Ya hace esto Y ya hace esto No como aquí En el sentido De que aquí En España Como está siempre Esa guerra Política Hegeliana Siempre De la dialéctica Tú o yo Es imposible Hacer nada fuerte Pero Claro Ver esas medidas Que China Con un país Como es Un millón Quinientos Mil Mil millones Perdón Mil millones Mucho Mucho Gente Mil quinientos Millones Que no lo puedo decir De chinos Y han muerto Cuatro mil y pico Quiere decir que Que esa medida Nos permitieron a nosotros Saber por dónde Teníamos que tirar Porque si llega a ser El primero Estados Unidos O si llega a ser El primero Brasil Morimos todos Con lejía Morimos todos Con lejía Con las carachas Pero limpito Limpito Al principio Se empezó a tratar Con medicamentos Antimirales Que se daban Para el SIDA Y eso No resultó Y ya China tenía La experiencia Del interferón Que actúa Más sobre La inflamación Que es lo que Después se demostró Era causa De la muerte La reacción Inflamatoria Que terminaba Digamos Neclosando Sí El pulmón Neclosando Entonces Pues La medicación Estuvo Desacertada Y los medicamentos Antivirales Para el SIDA Son mucho más caros Que otras cosas Que podrían Haberse Implementado Pero claro Eso Cuba no está Bien visto El interferón No está bien visto Y el ozono Y el ozono Que se está Demostrando Que es Eficaz Porque cumple Las funciones De antiinflamatoria Antiviral Y además No tiene Efecto secundario Pero bueno Yo que sé Hay varias Lecturas De la realidad Ojalá Que Alguna De estas No sé Que haya Algunos Saneamientos La tratan Igual Que a las Enfermedades Del colágeno Por lo tanto Debe haber Un desequilibrio Inmunológico Que produce Un choque Antiguo Anticuerpo Que es lo que Mata al sujeto Porque están Tratando Con los mismos Medicamentos Que se trata De lupus Eritematoso Las enfermedades Autonumne Las enfermedades Sí Son todas De coláster ¿No? Artritis De hematoidea ¿No? La mariposa Facial ¿Cuál es? El lupus Sí Vale Ajá Puede ser Que sea una Ración Antica Anticuerpo ¿No? Sí Desde luego La reacción Es inflamatoria Y Es lo Que causa El deterioro Viste 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 Bueno Sí Que Leyendo Otras cosas De lo que Se muestra Pues Temos que Viste Digo Porque es Es muy fuerte Lo que Nos dicen Todos los días Digo Que nosotras Incluso en ese programa No podemos hablar De otra cosa Digo Que es como La necesidad De hablar También para ir Procesando Entre Que tenemos Un encierro Que afuera Están las muertes La crisis económica Porque todavía Nosotras Por ejemplo ¿No? Como seguimos Trabajando en casa La crisis económica No la vemos Parecemos ¿No? En ese momento De paréntesis Pero cuando Se va a empezar A abrir No sé No sé No quiero imaginar Nada No Mejor no imaginar Porque Es distinto Es que es distinto A como nos lo cuentan Entonces No fiarse De los sentidos Ni lo que Es distinto Siempre No puede ser Tan reduccionista Todo Con tan pocas palabras Tan pocas frases Que utilizan Y además Te la repiten Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez No es todo tan reduccionista La realidad Mucho más compleja El mundo es más complejo Nosotros somos más complejos Que eso Entonces No puede coincidir Con eso para nada Claro Comparándolo Con otras televisiones Con Telesur Por ejemplo Que es una televisión Ya de De largo recorrido Hay una riqueza A la hora De la información Que te habla De un montón de países Y de noticias Tan diferentes A las que nos dan aquí Ponerse los telediarios De la televisión española A las 24 horas Son tres noticias Que es todos los días La misma Para decir Y repetido y repetido No hay No hay búsqueda De información No hay interés De que conozcan Nada de lo que pasa En el mundo Y solo lo que ellos Quieren Meterte en la cabeza Es Digo que es Menaza de fía Dice Si seguimos con esa televisión En 30 años Somos alfabetos ¿No? Todo el mundo es alfabeto Estamos ahí Claro Es que no saben nada En Telesur Te hablan de África De Siria Del otro lado No sé qué De proyectos educativos De sanidad Te traen a un tipo Para una entrevista Científica O de opinión Pero muy interesante Te dan palabras Te dan ¿Ves cómo hay Aquí? Todas las tertulias Son todo Todo pelea ¿No? Que le den un espacio Para esos programas Donde hablan Del corazón De la vida De la gente De la gente Donde Asesinan Algunas personas Ahí en público ¿No? Y que no le den Un programa A la cultura A la gente culta A la gente leída Que puede dar A los demás A la poesía A la medicina Digo Sin caer tampoco En lo técnico Ni en profesionalización Pero digo Llevar a gente Que pueda Dar algo A los demás No Es más A esa gente Que le llaman tertuliano Le pagan un montón De dinero Tienen sus contratos Anuales Y le pagan Más brutos son Más brutos son Más se les pagan Debe ser ¿No? Y además De todo Es que nos hacen creer Que somos nosotros Que nos gusta Esa carnicería Que nos gusta Esas peleas En pantalla Eso es lo peor De todo Porque dicen Es que son los españoles Que piden eso Pero es como Los leones En el teatro romano Como los leones En el teatro romano Como cuando Bilapidaban a alguien En público Está el morbo Ahí del asunto Que hay tendencia También en el ser humano Ahí a eso O bloguas Por eso También en otras producciones También en otras producciones Que podemos construir Otras civilizaciones Menor Pero Si caemos en eso Es dar un paso atrás Nos vamos a la época De los romanos Y estamos en el siglo XXI Necesitamos un pensamiento Del siglo XXI Que eliminemos Esa tendencia egoísta Claro Bueno Decía que se hace un corte Alguno está a la edad media Otro no sé dónde ¿No? A ver A ver en dónde estamos Pero ¿Qué estado ¿Qué estado quiere Que su gente sea culta? Que cree Que produce Cuba 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 No, ni siquiera Ni siquiera Todavía No, no es tan fácil Querer esas cosas A mí me parece Que no es tan fácil Porque hay que quererlo Para uno mismo Hacer el trabajo Porque como dice Menaza Menaza dice Que si uno llega A ser feliz Ya puede Pensar una felicidad Para los otros Pero primero Hay que empezar Con uno Claro Por eso Ningún estado Soporta la felicidad Porque no es Que soporte Tu felicidad Es que tú vas A reclamar Felicidad para otros Claro Y eso Cuesta dinero Y ahora Lo que estamos viendo Es que se da más valor Al dinero Que a las vidas humanas Ahora es así Como en el lejano oeste Pistolero Bueno, en Estados Unidos Han estado vendiendo Un montón de armas Durante la crisis del COVID La gente se Se estaba armando ¿Cómo se protegen? ¿Tienen varias cerraduras En la puerta? Digo que ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se protejan del virus? No Matando mosca Cañonazos Con las pistolas Y pum pum Nada Vamos a tener que ser rápidos Cuidándose Para leer Para leer La realidad Porque va a ser Una realidad Súper novedosa O sea No vamos a tener Lo que solíamos Bueno Los bancos Van a seguir estando Pero Digo ¿De dónde va a venir La comida? ¿Quién nos va a alimentar? Porque antes había Todo un circuito Ya establecido Los huertos urbanos Te plantas en tu balconcito Un tomatito Claro Pero están dando Están dando Indicaciones En el periódico Cómo fabricar Tu propio huerto Vamos a hacer un truco Vamos a hacer un truco Yo tengo pimiento Tu tomate Vamos a cambiarlo Sí porque además Los que te venden En el supermercado No tienen alimentos Son todos transgénicos Y todos De producción rápida Y están aumentando Y están aumentando Los precios También Es que sabes Qué pasa Que también Con esto De la crisis sanitaria Se ha destapado Una circunstancia Que pasaba Con el tema De la inmigración Porque claro Qué pasa Que ahora Están reclamando Manos de obra Porque dice Que la mayoría De la gente Especialista En agricultura Etcétera Trabajadores Eran inmigrantes Y dicen Que ahora Están necesitando Manos de obra Y que dice Que los españoles No aguantan Ni un día de trabajo Porque es un trabajo duro Y ahí pues Dice que es que No tienen mano de obra Que están incluso Dejando ciertas cosechas A perder Porque no hay gente Que pueda trabajar En las condiciones Que están pidiendo Entonces vemos Que a veces Se criticaba El tema de la inmigración Y vemos que realmente Que aprovechan De la gente Que viene De otros lugares Porque son trabajos Que no querían Los españoles Y ahora incluso Estando ese lugar No se toman Pero por lo injustas Que son las condiciones ¿No? Digo Porque es una explotación Por eso Claro Hablamos de que La otra persona Viene a quitarnos el puesto Y en realidad Lo estamos utilizando Que se sigue utilizando Las personas ¿No? Y vemos ahora también Cómo se están Tapando todas esas cosas Que ahora no hay Que se fueron Los inmigrantes Se vuelven Se vuelven A sus países Digo Por las condiciones En las cuales Estaban viviendo Y lo que Va ¿Qué es eso? ¿Por qué se vuelven? Pero imagínate Porque ahora Podrían estar exigiendo Algo más Dicen que trabajaban Ahí Vi un reportaje Que trabajaban Por 4,50 euros La hora En el campo 5 cuando estaban Bien pagados Y además Sin contrato Todo ilegal ¿No? Les hacía creer Que tenían un contrato La mayoría No tenían Han visto el video Ese Que en Almería Que están Los grandes Cibernaderos Que son inmensos 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 Y al lado Hay una chabola Chabolas Hay casitas Ahí Donde viven Los extranjeros Los inmigrantes Eso es el desarrollo Países en desarrollo Mundo desarrollado Pero también Pero también Pero también Es un problema No sé Me parece que es un tema También complejo Porque Tampoco es justo Que se venda La fruta O la verdura A un precio Desorbitado Y realmente A quien no le pagan Adecuadamente Son a los agricultores Que en ese En esa mediación Desde que se recoge Hasta que se pone En el supermercado Para venderlo Ahí en esa mediación Pero eso es El liberalismo económico Libre mercado Si ahora Hay más gente Que compra comida Yo subo los precios Porque soy el capitalista Y me tengo que aprovechar No hay regulación De los precios El Estado Puede intervenir Muy poco Y si interviene Es mal visto Por las organizaciones Patronales Entonces Ese es el liberalismo económico Que es desalmado Vemos Total Como dice Virginia ¿No? Interesa que haya más gente En el paro Porque así Si la contrato Van a aceptar El contrato De menor cuantía Porque disminuyen Las exigencias Claro Y si están enfermas Pues todavía Más Menos exigentes Es así Como en la época De la revolución industrial Que estaban ahí Trabajando Si se moría la máquina Era puesto Por Sustituido por otro trabajador Era mano de obra No eran seres humanos Nos damos cuenta Que no hemos avanzado Tampoco Carne de cañón Carne de cañón Así que la La poesía Y el psicoanálisis Vienen a traer el alma En ese sistema ¿No? Vienen a poner el alma Claro Porque estaba pensando ¿No? ¿Qué podemos aconsejar? ¿Qué vamos a hacer nosotras? Porque tampoco Es que estemos fuera del sistema Que también Nosotras padecemos Todo ese Ese movimiento ¿No? Como entonces Que nosotras Nos agarramos Al psicoanálisis Y a la poesía O a la poesía Y al psicoanálisis ¿No? A la par Claro Porque además Estamos en ese sistema Y podemos Y hacemos una buena vida O sea Vivimos bien En ese sistema Gracias a la poesía Y en el psicoanálisis ¿No? Que te permite Digamos Crear un microsistema Dentro de ese sistema O no sé cómo llamarlo A tu aparato psíquico Sí, sí Está muy bien Está muy bien Ahí Es un mundo Dentro del mundo Un mundo Donde es posible vivir Claro Pero también Es posible vivir Es posible amar Es posible hablar Claro Elena Que también una revalorización Del concepto de trabajo Que hasta ahora El trabajo Ha estado asociado Alienado Como concepto En nosotros A la producción económica Pero No hemos aplicado Ese concepto Que una cosa es Vender Tu mano de obra O tus horas de trabajo Para ganarte sustento Y otra cosa Es que Mi felicidad La genero con trabajo Con otro tipo de trabajo Que no siempre van a ser remunerados Entonces hay como Una desilusión Cuando falla lo económico Como si todo lo demás No valiera nada O no fuera importante En tu vida Cuando Porque poesía y psicoanálisis Para nosotras además Es el trabajo El sustento De nuestra vida Pero Que es importante Que ese concepto Sobre-determine Todo lo demás Todas las demás elecciones Porque si no No hay amor Si no No hay No hay El artista Que hay en cada uno De nosotros Se ha llegado A asociar A lo económico Y si no Se te da lo económico Dejas Abandonas Esa ¿No? Como hay tantos Artistas ahora Que si no le pagan No No saben cantar No sé Yo creo que Hay que aprender A buscar los distintos caminos Pero Tener ese tronco central Que es el trabajo Como fundamento De la vida humana Claro Porque lo económico No es el dinero Solo ¿No? Que el dinero Es algo que se intercambia Por otro Por una Por otra materia O hasta por el propio dinero Pero es que lo económico Es otra cosa Es un Es una cosa Es lo que circula ¿No? Claro Pero también Tiene una Hay una estructura Que tiene que sostener Esa economía Claro Hay una estructura La estructura Es la potencia De trabajo Del ser humano Claro Y eso está desvirtuado No hay No hay poder Del ser humano De producción De creación Está subsumido Eso ¿No? Como corrido De lugar Ahora es más importante El mercado Que la vida humana ¿No? Y estamos en esa A ver cómo No, pero yo creo Que eso fue Siempre ¿No? Hay una parte Del ser humano Que rechaza Su humanidad Digo El otro día Leía Que en la Edad Media También les interesaba Fomentar El contagio Y tiraban Los animales Muertos Por la peste Los hombres Los hombres Muertos Por la peste Los tiraban A los ríos Para desarrollar Y contagiar más Hacían deambular Por las ciudades Gente con peste Para que contaminase más Así que siempre Hubo un desprecio ¿No? Una parte de desprecio Por la humanidad ¿No? Es algo nuevo Ahí el capitalismo No El cristianismo Claro El cristianismo A medida que iba avanzando Fueron los que animaron la destrucción de la biblioteca de Alejandría Donde había Conocimiento Y saber De miles y miles de años Claro Por eso Que es algo Es algo del humano ¿No? Que achacamos Al capitalismo Al neoliberalismo Que se aprovecha De esa cosa Que nos pasa al humano Que despreciamos nuestra humanidad Porque vamos a morir Entonces somos una mierda Porque morimos Entonces O no sé Pero porque ¿No? Que es una construcción La humanidad En cada uno ¿No? Bueno Una frase más bonita Para despedirnos Porque Nos vamos a despedir Un poco así Cuando todo está destruido La única posibilidad Es Poética Muy bien Vamos A ver Claro Es una de las campanadas De las doce De la iglesia Que tengo A mi casa Qué bonito Qué bonito Sí Ahora se escucha muy bien ¿No? Por el silencio Escribir ¿No? Hasta romperse Las manos Escribir Seguiremos Compañeras A escribir A escribir Sí A crear A crear Muy bien Gracias Gracias por estar Seguimos el próximo día Comenzando Y hablando Y conversando Muy bien Chao Chao Esto Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio De tu salud Te atendemos En Madrid Y también En las consultas Online Llámanos Al teléfono 91758 1940 Esto Es publicidad Gracias